¡Ey! ¿Qué pasa chabalos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Liga Masters con el Madrid Y bueno, he llevado un tiempo, he llevado un tiempo sin subir esta serie, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo Y nada, vamos a continuar, hoy tenemos el Mundial de Clubes Y bueno, puede ser un título más que ganemos, ¿no? Un título que solo podríamos conseguir en el PES, como ya sabéis Y bueno, ¿por qué no? Vamos a intentar conseguirlo, ¿no? Bueno, tenemos una oferta aquí, ¿esto qué es, tío? ¿Es oferta del Vitesse y de Valencia? No voy a aceptar ninguna de las dos, pero bueno, ahí está En fin, vamos a continuar y empezamos hoy contra el Alavés Era la casualidad de que fue el partido que se jugó ayer Pero este calendario no está ajustado a la realidad, porque el de ayer era 29 de octubre y este es 12 de diciembre No está ajustado a la realidad, pero el partido es el mismo, Alavés-Real Madrid Así que nada, vamos a intentar repetir el resultado de Madrid, ¿no? Hombre, si puede ser que empecemos mejor de como empezó el Madrid, pues nos va a venir mejor a nosotros a la hora de ganar este partido A ver, vamos a quitar a Bonucci, vamos a quitar a Sergio Ramos ¿Pongo a Casemiro de central? Venga, voy a poner a Casemiro de central ¿Por qué no? Si Casemiro seguro que lo hace bien de central, estoy seguro ¿Por qué salía ese cambio en el espíritu de equipo? No lo sé Bueno, también debería quitar a Kroos Para darle descanso, básicamente Y voy a sacar a Isco, venga Voy a sacar a Isco, vamos a jugar con Isco y con James y con Modric Un centro de campo bastante ofensivo, pero bueno Da igual, ese es el Alavés, ¿vale? El Alavés va con 5 defensas, tampoco hay que defender mucho Nosotros nos tenemos que centrar en atacar y ellos se van a centrar en defender prácticamente Vamos a ver cómo nos va este partido Por cierto, llevaba mucho tiempo sin meterme al PES Y se ve que desde el día 27 está habiendo una campaña de 10.000 GP diarios, ¿no? Solo por entrar al juego Así que, bueno, habrá que aprovecharlo Y cuando ponga un representante top Pues ya gastaremos esos GP, haremos un mal opening Y veremos si nos toca ya algún jugador muy top, ¿no? Porque realmente no tenemos ninguno en MyClass Y me gustaría tener alguno Bueno, tengo a Neymar, pero en otras cuentas Y quiero en mi cuenta principal, ¿no? Ya veremos De momento la tiene Cristiano Cristiano la pierde Para variar, para variar un poco Casemiro ya ha perdido la posición Con demasiada facilidad No puede perder la posición de esa manera, tío Bueno, la tiene James, James con Cristiano Cristiano, valor largo para Benzema Benzema dentro del área, toca con Bale Bale fuera Bale fuera No pasa nada, no pasa nada Acaba de empezar esto La tiene Bale, Bale con Cristiano Cristiano afuera Van dos Van dos Aviso Por cierto, el vídeo va a durar 20 minutos, ¿vale? Ya lo dije en modo carrera Aquí en Liga Master vamos a hacer lo mismo Y marca a Karim Benzema Ahí está Tiene Bale la suya Falla Tiene Cristiano la suya Falla Tiene Benzema la suya Marca Vale De momento Benzema va a ser mejor De momento Benzema está siendo el mejor La tiene Benzema de nuevo La toca con Cristiano Cristiano la pierde Y cuidado ahora con la contra de la Avis Vale, me corta bien Marcelo Que toca con Benzema Benzema con Bale Bale la pierde Bale, ¿quieres dejar de perder balones? Hostia La tiene Isco con James Isco de nuevo Isco, Isco, Isco Inventaba conectar con Benzema Pero bueno No ha sido demasiado bueno eso La tiene Bale Que intentaba pasarla Bale vuelve a perder el balón ¿Cuántas pérdidas de balón lleva Si acaba de empezar esto? Bueno, va a acabar la primera parte casi Pero Sabéis que dura poco Y Bale no ha parado de perder balones ¿Verdad? Eso es la ocasión que ha fallado Bale de nuevo Ojo, ahora toca con Benzema Demasiado larga, tío Bale, ¿vas a hacer algo bien? No, no, no Lo pregunto en serio Bale, ¿vas a hacer algo bien? Al final lo voy a quitar Lo voy a tener que quitar a Bale Tampoco me importaría Vaya Bale para mí está bastante Bastante Sobrevalorado Ya lo he dicho muchas veces La tiene Isco 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 ha regalado el balón a la vez Isco, tampoco me está gustando tu partido La tiene James James con Benzema Benzema con Bale Bale No sé qué ha pasado ahí Ha perdido el balón Bale, no pierdas el balón Tío Cuidado con el partido de Bale Cuidado con el partido de Bale Y de Isco Que Isco también está luciéndose hoy Benzema con Cristiano Cristiano Toco con James James la pone La pone La pone Y no llega nadie Sácalo a la vez Se la tiene Marcelo Con Benzema Benzema con Cristiano 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 Benzema No ha llegado Cristiano está Perdiendo algunos balones Pero al menos está haciendo lo mejor que Bale Bale Es que no ha hecho nada bien En todo lo que va de partido Y vuelve a perder el balón Bale Pero tío Lo voy a quitar ya Lo voy a quitar ya tío La tiene Benzema dentro del área Benzema falla Vale pero a Benzema se le puede perdonar ¿Sabéis por qué? Porque Benzema ha marcado un gol Bale no ha marcado ningún gol Bale Bale es que no ha parado de perder balones Bale te voy a quitar tío Por cansancio debería quitar a otros jugadores Pero voy a quitar a Bale Es que está haciendo un partido de mierda ¿A quién saco? Ahora de extremo Bueno de extremo Que voy a poner en segunda punta Voy a sacar a Morata Venga Vamos a sacar a Morata Voy a sacar a Marco Asensio En medio campo Y Me gustaría quitar a Isco Porque Isco está haciendo un partido de mierda Pero Sacar a Kroos No lo veo Voy a poner a otro de media punta Marcelo quizá Voy a poner a Marcelo ahí Voy a poner a Marcelo ahí Y voy a sacar a Coentrao No se me está yendo la cabeza ¿Verdad? ¿O sí? Voy a confiar en que no se me está yendo la cabeza Marcelo va a jugar de media punta Tío Yo creo que Zidane debería probarlo alguna vez Poner a Coentrao Cuando Coentrao recupere su nivel Y adelantar a Marcelo Yo creo que debería probarlo Zidane debería probarlo alguna vez Bueno, Casemiro fallaba ahí Y cuidado que se plantaba solo Y cuidado Y cuidado Vale La coge Neuer Y menos mal Menos mal porque se plantaba solo Deante De Neuer La tiene Benzema Benzema con Modric Modric en la frontal La pierde Modric Despeja la a la vez Y el balón es nuestro de nuevo Saca Coentrao con Cristiano Cristiano con Modric Pierde Modric Pierde Modric Eso no puede ir en la misma frase Que no Puede ser eso Tío, no puede ser Bueno, Marcelo recupera ahí el balón Lo tocó con Cristiano Cristiano malo largo para Benzema 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 falla Y acaba el partido 0-1 Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Pero Bale no ha parado de perder balones Isco no ha parado de perder balones Benzema Solo ha tirado una puerta De todas las que ha tenido No ha sido nuestro mejor partido Pero nos vamos con 3 puntos Que es lo importante Y más ahora Que ya sabéis que no somos líderes Y es que No podemos estar a 3 puntos de liderato Tío, sin haber perdido Es que 5 empates son demasiado 5 empates son demasiados Tío, que somos el Real Madrid No podemos llevar 5 empates Pero los llevamos Mundial de clubes Empezamos en semifinales Ya sabéis El campeón de la Champions Siempre empieza en semifinales Y nuestro rival Es el FC Tokio Vale Este equipo no tiene nivel Este partido es puro trámite Es que no Es un equipo sin nivel Es un equipo que no nos va a dar ningún problema Pues nada Voy a sacar Voy a intentar sacar Algunos suplentes Es que este equipo Como digo No tiene nivel No tiene nivel Para nada Voy a quitar a Cristiano Que anda cansado Voy a quitar a Benzema Que también está cansado Voy a sacar a Borja Y voy a sacar a Morata Pero viendo que el Morata No está motivado Voy a sacar a Borja Mayoral Y ya está ¿Algún cambio más que puede hacer? Danilo está motivado Venga, vamos a sacar a Danilo Un partido Para que Para que juegue un poco el chaval Y bueno Pues que a Semiro Lo voy a poner por aquí Ah bueno, no, espérate Claro, si aquí Aquí puedo convocar a todos Bueno, menos a Nacho Pero es que Nacho No pertenece al equipo A ver, pertenece Pero no debería pertenecer Bueno, pues nada 90 de espíritu de equipo Borja baja bastante De espíritu de equipo Habrá que subirlo Poco a poco No hay prisa Bueno, realmente sí Si estuviese ya al máximo Pues sería mejor Pero si no lo está Pues no está ¿He cambiado la alineación? No, tío Lo he hecho mal Lo he hecho mal Porque he cambiado la alineación Donde no tengo que cambiar La alineación Y ahora No, no, no Tenía que cambiarla aquí Cuando salen los dos equipos Y no antes Porque si no Se va a guardar la alineación Y se No, no Se va a liar Se va a liar, tío Joder Ya lo cambiaré Estadio de Mineiro ¿El Mundial de Clubes Es en Brasil? No No El Mundial de Clubes De este año No es en Brasil De hecho creo que es en Japón ¿No? ¿No es en Japón El Mundial de Clubes De este año? No lo tengo claro Pero creo que sí En Brasil Estoy casi seguro De que no es Bueno, cuidado con el Tokio Cuidado con el Tokio Que se viene arriba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero dónde va el Tokio? Madre mía Voy a beber un poco de agua ¿Vale? La necesito Vamos a calmarnos ¿Vale? Vamos a marcar un gol Y vamos a ganar este partido Vamos a dejarnos de tonterías Que casi nos marca el Tokio El Tokio El Tokio Que no tiene jugadores Ni de 80 de media Insigne con Marcelo Marcelo con Borja Borja dentro del área ¿Disparo? Ah, vale, córner Vale No entendía Que eso fuese un tiro Vale La pilla La pilla el portero Y sale a la contra del Tokio Cuidado con las contras del Tokio Cuidado Toca Borja Con Insigne Insigne Intentaba conectar con Borja No llega El pase Y de nuevo Vuelta a empezar La tira Borja Borja con Insigne Insigne La pone para agarrar a James James rebota Tira B El rebote también después Y para el portero Vale Ahora estamos teniendo Nosotras ocasiones Estamos teniendo el balón Pero No estamos marcando Hay que marcar tío Que si no marcamos Pues Vamos a tener que ir a la prórroga Y no quiero ir a la prórroga Tío Contra el Tokio Que es el Tokio Que esto es Pues como un equipo de segunda Es que es como un equipo de segunda Ese balón Vale Ese balón sale Y es nuestra tío Vamos al ataque Vamos a marcar un gol Y vamos a ganar este mundial de clubes Bueno Está en la semifinal Pero Realmente no hay mucho nivel En el mundial de clubes El europeo Casi siempre es el que gana La tiene Borja Borja la pierde Le cae el balón a Kroos Kroos con James James en la frontal Toca con Insigne Le llega el balón a Borja Y Borja marca gol Ya está Ya está tío Ya está Vale Ya está Ya está Marcamos nuestro gol Lo marca Borja además Para variar Y Ya está tío Ya está Ya tenemos esto hecho El Tokio ahora no nos va a marcar No debería No debería Pero tenemos a Daniel en defensa Así que puede pasar cualquier cosa La tiene Bale Bale con Borja Borja Tira para el portero Para el portero Tenía el segundo Borja Vale Va a sacar la Kroos Kroos la saca Le llega el rebote Insigne Insigne Tira Y ha salido fuera Saque de puerta Y vuelta a empezar Vamos a hacer cambios A Borja no lo voy a quitar A Insigne Tampoco voy a quitar A los jugadores titulares Que estén cansados En este caso James Rodríguez Va a quitar a Bale también Va a sacar a Morata Vamos a ponerlo de segunda punta Y ¿A quién más? ¿A quién más podríamos Quitar? A Modric Yo diría que a Modric A Modric Y ya sacamos a Voy a sacar a Casemiro Voy a sacar a Casemiro Lo ponemos un poco más atrás A Kroos un poco más adelantado Y listo Vamos a seguir Con las Con los 20 minutos Que quedan de partido Y vamos a ver Qué ocurre A ver Ojo Roba bien Kroos Le cae el balón a Morata Morata con Borja Borja, Borja Con Insigne Insigne Gol Oye El partido de Borja Es increíble Borja es un jugador increíble Juega poco Pero es que cuando lo pongo Mirad lo que hace Un gol Y una asistencia ¿Qué más le puedo pedir? Es que no le puedo pedir Nada más A un jugador De 70 de media Ahí tiene Danilo Danilo Calvano a Kroos Intentaba conectar con Borja Pero nada De Tokio Que va a intentar salir a la contra Una última vez Pero corta Casemiro Aunque Casemiro es grandísimo Ahí en defensa Morata Le cae el balón a Borja Borja con Insigne De nuevo Gol de Insigne Nueva asistencia de Borja 3 a 0 Y esto Está ya Sentenciadísimo Intentaba conectar ahí Marcelo con Insigne No puede De nuevo roba a Marcelo No sé para quién Se pase De nuevo Despeja a Marcelo Le cae el balón a Insigne Y acaba el partido 3 a 0 Hombre de partido Borja No se lo deis a Insigne A ver Ha marcado un gol Y ha dado 2 asistencias El hombre de partido Es Borja Mayoral El hombre de partido Es Borja Mayoral Con 8 con 5 Es que es increíble Este jugador Es que es increíble Un gol Dos asistencias Es que es increíble Es increíble Sin más Pues nada Acaba el partido 3 a 0 Ganamos Y nos metemos En la final Del mundial de clubes Una final Que espero que sea fácil Contra la Universidad de Chile Contra la Universidad de Chile Va a ser la final De este mundial De clubes Espero que no haya problemas Y espero que podamos ganar No tiene No tiene nivel Para ganarnos Este equipo Así que Debería ser fácil No deberíamos tener problemas Pero claro Es un No debería Pero después Puede ocurrir Después puede ocurrir Cualquier cosa A ver Vamos a sacar a Noyer Vamos a sacar a Pepe Que Pepe está motivado Pues Pepe va a jugar la final Ya está Que Kroos no está Pues ponemos a Casemiro Ponemos a Casemiro Tío Sin problemas Y quien más Falta el bicho Que el bicho Tiene que jugar Y falta Karim Benzema Que además está motivado Está motivado Pues ya está Vas a jugar Quitaría a Marcelo Marcelo se ha cansado bastante Demasiado quizás Pero bueno Sacamos también a Dani Carvajal Y Listo Si lo vamos a dejar así Después me gustaría sacar a Asensio Kovacic también saldrá Puede que Insigne Morata Ya veremos Ya veremos ahora Segunda ya el partido Un partido que Vamos a ver en un momento Nuestro rival Que por cierto He vuelto a hacer los cambios Donde no tenía que hacer los cambios Nuestro rival Como estáis viendo ahí No tiene niveles Como el Tokio Eso va a ser un partido Puro trámite Puro trámite tío Un partido que Hay que jugar Y ya está Tenemos que marcar un gol Dos Dos que hagan falta Bueno con un gol nos basta Simplemente tenemos que ganar Y Y ya está Y vamos a ganar el mundial ¿Ves? Sin más Todo listo Todo listo Ahí está El estadio de Mineguitao Pues yo sinceramente diría Que este año el mundial de clubes No es en Brasil Creo que es en Japón Pero vaya Tampoco me hagáis mucho caso Si aquí lo ponen en Brasil A lo mejor es porque es en Brasil No lo sé Vamos a Empezar el partido Y ahí va Casemiro ¿Dónde va Casemiro tío? ¿Se quería hacer una jugada individual ahí? ¿O qué? No lo sé No lo sé Ataca Universidad de Chile Corta Carvajal Y el balón es nuestro Ahora La tiene Modric con Bale Bale con Benzema Benzema con Bale de nuevo Este con Carvajal Carvajal con Benzema La jugada de toque es muy buena Y la jugada acaba en córner Toca en corto con Ramos tío Eso no Eso no Eso no Pero bueno La pone Carvajal Que sale de la nada Y marca el bicho Marca el bicho el primero Y estamos ya ganando Minuto 13 de partido Vale Hemos empezado muy bien Y ya con esto Pues está hecho Está hecho Se nota cuando juega Cristiano Y cuando juega Insigne Cristiano Cristiano es determinante tío Parece que no Pero aparece ahí siempre Para empujarla Para lo que haga falta Para tirar un penalti Para lo que haga falta Siempre está ahí Cristiano Y lo vuelve a demostrar ahora La tiene Benzema Con Bale Bale con Benzema de nuevo Benzema con James Gol de James Tenemos ya el segundo Poco más Poco más Vamos a ver en este partido Valor largo Universidad de Chile Pero nada Tiene que haber partido perdido ya Están jugando Sin centro del campo ¿No? Parece Por la formación Que hemos visto antes Están jugando Con una formación Bastante rara Atire Benzema Benzema Le cae el balón a Bale Bale la pierde Para variar Bale 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 Algún día harás algo ¿No Bale? Algún día No sé cuándo será Casemiro con Bale Bale con Benzema Benzema de delante del portero Falla Benzema Tío Benzema ¿Cómo fallas eso? Por favor Si estaba solísimo Estaba solísimo Benzema Tío Increíble Increíble Pero cierto Ha fallado Saca el balón Y acaba la primera parte 2 a 0 Aquí poco más hay que ver Simplemente esperar a que acabe el partido Y a conseguir Nuestro Siguiente título Conseguimos en su momento La Supercopa de Europa Y ahora vamos a conseguir El Mundial de Club El segundo título de la temporada Segundo título De dos títulos Que hemos jugado Los otros todavía están en juego Y nada Pues muy bien La verdad Valor largo de Bale Para Benzema Benzema delante del portero Se la quita el defensa Benzema tío Eres increíble Voy a sacar a Morata ahora O Insigne O alguno de estos Benzema con Bale 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 con Benzema de nuevo Benzema con Cristiano La para el portero Y el rebote de Cristiano Para adentro 3 a 0 Vuelve a marcar el bicho Y tenemos Tenemos el Mundial de Club Ya en nuestras manos Vamos a sacar ahora A Asensio Vamos a sacar Insigne Insigne está un poco cansado Vamos a sacar a Morata Y lo sacamos de delantero Tío Que siempre lo estoy sacando Aquí en la banda Y el otro cambio Pues venga Vamos a sacar a Kovacic Por Modric Y listo Pues ya está Vamos a seguir Vamos a terminar este partido Que bueno Pues nos va a dar Un título más Si que el Mundial de Club Es un título menor Totalmente Pero bueno Algo es algo Para ganarlo Hay que clasificarse Y clasificarse Para el Mundial de Club No es algo fácil Hay que ganar Una Champions Bueno Sergio Ramos Con Asensio Asensio con Morata Morata con Bale Bale delante del portero La falla Pero tío Ha tirado desviadísimo Tío Pero que malo eres Bale por favor Pero habéis visto Eso tío Ha tirado desviadísimo Madre mía Madre mía Ojo Ojo Universidad de Chile Se ha venido ahí arriba La tiene Morata Morata Toca al medio Con Cristiano Cristiano Falla Cristiano Tenía el tercero Tenía el hat-trick Cristiano Pero no No ha marcado No pasa nada No pasa nada Si esto Total Si es que con un gol Podríamos haber ganado ya Este Mundial de Clubes Y hemos metido tres Así que Perfecto La tiene Asensio Asensio con Morata Morata Falla Morata Morata Y has tenido oportunidad De reivindicación Clarísima Y no lo has aprovechado En la vida real Si que lo has aprovechado Muy bien La verdad Pero aquí ahora Has desaprovechado eso Final del partido 3 a 0 Somos campeones Del Mundial de Clubes Ahí voy Madre mía Madre mía Como lo celebro con Marcelo Claro que sí Con Marcelo Con Kovacic Y con todos A celebrarlo Que somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Pues con esto Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Ahora los episodios Como he dicho Van a ser un poco más cortos Pero a pesar de que son más cortos Seguimos teniendo Tres partidos Vale Aquí no hay mucho cambio En el motocarrera sí Pero aquí no Ahí está Ramos Levantando la copa de campeón Del mundo Y nada Con esto lo vamos a dejar Como he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias!